El pasado sábado 21, el programa de actividades organizada cada año desde la Delegación de Juventud, Jóvenes a Escena, ponía el broche final a la edición de 2014 con el pasacalle solidario de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección. La delegada de Juventud y Edil de Ciudadanos, Elena Sumariva, acompañó a los jóvenes en este día porque creo que es necesario apoyarles y agradecerles que cada año colaboren con juventud en iniciativas solidarias como esta. Creo que después del gran calendario de actividades que hemos disfrutado este año, el broche final no podía ser mejor que este. Te quiero darle las gracias, como no puede ser de otra manera, a la agrupación porque siempre están con nosotros, siempre están colaborando y sobre todo porque son muy solidarios. Han estado desde las 11 y media de la mañana recorriendo todas las calles de San Lucas, llevando su arte, llevando lógicamente la música, llevando todo tipo de villancicos a todos los sanluqueños y animándonos en esta fecha, pues sin más si cabe, el ambiente navideño que tiene que estar por nuestras calles y que tiene que haber por nuestras calles. El pasacalle solidario salió de la Plaza del Cabildo a las 11 y media y ha recorrido distintas calles de la ciudad como son Calle Amargura, Calle Bretones, Cuesta de Belén, Plaza de la Paz, Plaza de la Puerta de Jerez, Calle Descalzas, Calle Misericordia, Plaza del Nuevo Mundo, Calle Ganado, Calle San Juan, Calle Ancha, Calle Santo Domingo y concluyendo la Plaza de San Francisco a las 2. Durante el transcurso de la marcha, los componentes de la agrupación musical Sagrada Resurrección fueron amenizando la mañana interpretando distintas piezas navideñas mientras animaban a los ciudadanos a aportar alimentos que han donado íntegramente a Caritas. Así, Jóvenes a Escena 2014 ha concluido tras un programa compuesto por 11 actividades y que, según su mariva, seguiremos trabajando por ampliar cada año, porque además de divertir y entretener a públicos de todas las edades, estos jóvenes sirven como ejemplo y referente a otros muchos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.